Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel local. La juez de la cuarta sala penal de la ciudad de Santiago se declaró incompetente para conocer el recurso de habeas corpus que busca obtener la libertad de Marlin Martínez. Altagracia Mejía en las motivaciones establecidas afirmó que no era competencia de dicho tribunal decidir sobre el recurso depositado por los abogados de Martínez. Ingrid Hidalgo en declaraciones a los medios aseguró que es improcedente que después de Marlin Martínez cumplir condena de dos años, ésta aún no esté en libertad. Nosotros, el recurso de habeas corpus, déjame decirte, es un asunto plenamente de los jueces. La juez se declaró incompetente. Nosotros vamos a esperar su decisión, a ver si le incoamos algún recurso o lo que sea. Esas son decisiones que toman los jueces. Ahora bien, el Ministerio Público quiere que nosotros lleguemos a la Suprema. Ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero llegar para que la Suprema Corte de Justicia le establezca, precisamente ustedes vean lo que es la doble moral del Ministerio Público. Es una decisión correcta. Hay un conflicto de competencias por el habeas corpus que se plantea una prisión ilegal o excesiva y ahora mismo la Corte de Apelación deberá decidir esto. En el plano nacional, de manera puntual, los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia iniciaron la audiencia por el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Los imputados que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, para lo que será el inicio del juicio de fondo del caso más importante en materia de corrupción en el país, fueron Ángel Rondón y Píctor Díaz Rúa en compañía de sus abogados. La investigación por los sobornos inició formalmente el 26 de diciembre de 2016, cuando el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que solicitó a todas las instituciones del Estado que contrataron o adquirieron servicio de la empresa brasileña que le remitan todos los contratos e informaciones respecto a las obras. El pasado jueves 5 de septiembre, Georgina Musa regresaba a su casa desde su trabajo y cuando transitaba la intersección por las avenidas 27 de febrero con Winston Churchill, fue abordada por un limpiavidrios. Así como Georgina, cientos de personas en las redes sociales y testimonios recogidos por periodistas de Listín Diario en diferentes intersecciones de Santo Domingo, concuerdan en que estos trabajadores callejeros son una problemática sin control por parte de las autoridades. Según lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como lo dispuesto por la Sala Capitular del Ayuntamiento, las instituciones que tienen la responsabilidad de prohibir que los limpiavidrios estén en las calles y avenidas son el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Intrant, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A pesar de las responsabilidades legislativas que pesan sobre cada institución, en un recorrido realizado por periodistas de Listín Diario en varias intersecciones del Distrito Nacional, deja en evidencia que los limpiavidrios siguen realizando su labor. En nuestra sección de farándula, la humorista y actriz Chedi García vivió un momento de terror junto a sus hijos luego de que un avión de la aerolínea JetBlue en el que viajaban tuvo que aterrizar de emergencia debido a que se estaba incendiando. Según lo publicado por la artista, ella y su familia iban a Orlando. Horas antes, García señaló con el humor que la caracteriza en un video que iba a gastar unos chequecitos mientras se dirigía al avión de la aerolínea que la transportaba. Luego publicó contenido con sus familiares ya sentados en el avión, donde ponían el viaje en las manos de Dios. Aterrizar de emergencia, mira cómo estamos. Estamos aterrizar de emergencia, aquí es una situación, qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. Aterrizar de emergencia, gracias a Dios. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy. del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.